Abierta, muy abierta queda esa eliminatoria de Copa. En realidad el único equipo que tiene casi los dos pies en las semifinales es el Racing. 2-0 al Atleti de Bilbao en una noche gloriosa en el Sardinero. Parecía Anfield Liverpool gracias a su himno popular, la fuente de cacho. Que vayan tomando nota nuestros compañeros de al pie de la letra. Se nos ponen la carne de gallina, viendo a la gente como está, como canta y que a todos nos sale un plus de trabajo viendo como está la gente con nosotros. Tenemos que sigan así todo el año y nosotros intentar pues darles alegrías para que sigan así. La última noche el Racing jugó espoleado por su afición y respondió con creces al ánimo que le llegaba de la grada. Alegría desbordada con el gol de Chite que provocó el éxtasis en el Sardinero. Cánticos que se repitieron con el segundo tanto de Smolarek. De nada sirvieron las protestas del Atletic por el fuera de juego. Para su consuelo les queda el partido de vuelta en San Mamés y eso será otro cantar.